Las trenzas es un tipo de peinado que está muy actualidad en esta temporada. Para ese estilo de trenza vamos a retirarnos un poco todo lo que es la zona frontal. Vamos a generar un efecto un poco en forma de corona, de diadema. Desde el lateral vamos a retirar una sección de un lado al otro de la cabeza. Con el cabello restante y para trabajar con más comodidad vamos a retirarlo y a sujetarlo con una coleta. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de trenzar solamente vamos a coger, para hacer esta trenza que va a ser un poco de raíz, cabello de un lateral, de lo que es la zona de adelante. La parte de atrás, no cogemos ningún pelo de la raíz porque además lo tenemos ahí sujeto. Una vez que tenemos ya el frontal vamos a recoger todo el lateral contrario y lo vamos a ir haciendo de la misma manera. Lo único que ahora ya iremos trabajando todo lo que es la sección de arriba hacia abajo para dejar esta zona un poquito más purita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!